Hola píxeles, mi nombre es Manuel y esto es SN Abstract. La dopamina es un neurotransmisor, es decir, un mensajero químico producido principalmente en nuestro cerebro. Esta pequeña molécula cumple roles muy importantes en nuestro desempeño diario. Actúa cuando sentimos placer, es responsable de que busquemos recompensas, regula la tensión y nos provee la motivación necesaria para trabajar en objetivos a largo plazo. Todos estos factores influyen en nuestro sistema de recompensas, en las conductas que aprendemos, la memoria y sobre todo nuestros hábitos. Los niveles dopamínicos le indican al resto del cerebro qué tan buena es la situación actual en relación a la posibilidad de obtener una recompensa. Esto explica el entusiasmo que sentís a la hora de empezar un proyecto nuevo y la felicidad que experimentas cuando lo completas. Ahora vamos a ver en detalle cómo funciona este sistema. Primero necesitamos dos cosas, dopamina y receptores de dopamina, porque no importa qué tan elevado sean sus niveles, sin receptores el cuerpo no puede captar su señal. Cuando se realiza una actividad que produce cierta recompensa, el cerebro libera más dopamina de lo normal y de esta forma va aprendiendo qué conductas debe repetir porque son beneficiosas. Esto tiene relación con los experimentos que realizó Skinner, con palomas, y Neil y Miller, con ratas. En ambos casos, estos animales aprendían conductas al ser recompensados cuando realizaban determinada actividad, como presionar una palanca o picotear la pared. A su vez, los niveles dopamínicos se elevan cuando aparecen estímulos que requieren nuestra atención. De esta forma nos hace notar cosas llamativas que son importantes para sobrevivir, como alertas sobre el sexo, la comida o el peligro. Por otro lado, la dopamina también está muy relacionada con la corteza prefrontal. Esta zona del cerebro se dedica a coordinar nuestros pensamientos y acciones de acuerdo a metas internas. Básicamente es el capitán de la nave. Determina qué cosas están bien o mal, qué actividades realizar, y predice los resultados de nuestras acciones, como también las consecuencias sociales que pueden llegar a tener. En esta zona se encuentra lo que llamamos memoria operativa o memoria de trabajo. Es decir, la memoria que se encarga de las cosas que estamos haciendo en el momento. La dopamina genera el deseo que tenés por determinadas cosas, como la comida, cuando querés una hamburguesa, por ejemplo. Y una vez que conseguiste lo que quería, actúa nuevamente para hacerte saber que eso estuvo muy bueno. Este ciclo, deseo, acción, recompensa, es el responsable de que aprendamos ciertas conductas y generemos hábitos. Más adelante voy a hacer un video exclusivo sobre este tema. Las drogas, como la cocaína, hacen que los niveles de dopamina se disparen en muy poco tiempo. Al principio, esto parece un poco contraintuitivo. Lo primero que entendemos es que las personas que consumen estas drogas deben estar en un estado constante de felicidad y placer. Cuerpo no es ningún dormido y sabe que ese estado no es natural, entonces intenta regularlo para volver a su estado normal. Para lograr esto, reduce la cantidad de receptores dopamínicos disponibles. Con menos receptores, una persona adicta necesita dosis cada vez mayores para experimentar la misma sensación de placer. Algunos estudios han demostrado resultados similares para personas con sobrepeso. En personas obesas, se detectó una disminución de los receptores dopamínicos en relación con su índice de masa corporal. Similar al caso de las drogas, como la dopamina regula la motivación y los circuitos de recompensa, una persona obesa debe comer en exceso para compensar la baja activación de estos circuitos. Podemos imaginar que se genera una mezcla peligrosa si a esto lo sumamos que los alimentos procesados y la comida chatarra tienen altos contenidos de azúcar, jarabe de maíz y otras sustancias que sobreestimulan tu cerebro. No me interesa que te vayas de este video siendo un experto sobre el tema, porque yo tampoco lo soy, pero sí que seas consciente de cómo te afectan los estímulos externos y que cuestiones cómo te hacen sentir realmente. Cada actividad que realizás te genera cierto entusiasmo, por así decirlo, y lo mejor es tener una vida balanceada. Si estás recibiendo estímulos constantemente, es más difícil que consigas la motivación para empezar ese proyecto que venís postergando, aparezcan las ganas para empezar el gimnasio o para cambiar tus hábitos alimenticios. Vas a tener más motivación y energía si lográs meter más estímulos sanos en tu día a día, como plantear tus objetivos y cumplirlos, charlar con amigos, hacer deporte o meditar. A su vez, tenemos que empezar a tener en cuenta que una persona obesa o adicta a determinada droga lleva ese estilo de vida porque le cuesta salir de eso, y lo mejor que le podés dar es tu apoyo y buena onda. Esa persona generalmente sabe todas las consecuencias negativas que puede traer el abuso de esa sustancia, pero no puede resistir la gratificación instantánea que le genera. Es más, una persona obesa le tiene mucho más difícil que un adicto porque tiene que consumir la misma sustancia que le hace mal para vivir. Si sos adicto a la cocaína, podés decir, nunca más consumo. Pero si tenés problemas con la comida, no podés prohibirla para siempre porque te vas a morir. Literalmente. Si te interesa saber más sobre la adicción, podés ver este video súper detallado que te dejo a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!